El 10 de octubre se conmemora a nivel mundial lo que decimos el Día Mundial de la Salud Mental y tomamos todo el mes de octubre para concientizar y hacer visibles las patologías de salud mental. Este año el lema es la salud mental en el ámbito laboral. ¿Por qué la Organización Mundial de Psiquiatras, la WPA, toma este tema? Además, porque ha visto luego de la pandemia que hemos tenido y ha detectado a nivel mundial muchísimos problemas del burnout, que es el síndrome del quemado, del trabajador de salud. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia las personas que han trabajado en el sistema de salud combatiendo el COVID han quedado con síntomas en su salud mental. Entonces, tomo nota y específicamente el personal de salud que estuvo abocado a combatir el COVID en el año 2019. Entonces, muchísimos trabajadores de la salud mental a nivel mundial tuvieron problemas y licencias producto de síntomas relacionados a la pandemia. Es por ello que este año queremos, a través de la salud mental, de los equipos de salud mental de la provincia, visibilizar esta problemática en el ámbito laboral. A través de los años siempre al sujeto que padecía una enfermedad de salud mental se lo encerraba, se lo ataba, era una persona que se la ocultaba, no se hablaba de la patología de salud mental. Eso con los años fue cambiando, se fueron cerrando los manicomios y se empezó a trabajar con el paciente que tenía una patología, un padecimiento en los hospitales generales a nivel nacional, estamos hablando, ¿no es cierto? Y a nivel mundial también ocurrió que las personas dejaron de ir a los manicomios y se atendían en los hospitales públicos. Es por ello que hoy visibilizar la salud mental, llegar a tiempo para poder trabajar con un paciente es necesario. Por eso a nivel de la localidad de Jutiniano-Pose, tenemos un programa de prevención y existencia de las adicciones y de salud mental donde queremos hacer hincapié en esto, que hablar del tema no es un tabú y la salud mental es un camino y no un destino. Entonces, trabajar con el paciente, trabajar con la familia es necesario y si alguien padece una enfermedad de salud mental, que consulte, que lo acerque al hospital o consulte con los profesionales de la salud mental para poder resolver ese problema. Primero, el lema de la salud mental en el ámbito laboral es por la alta conflictividad que hay entre empleador y empleados, ¿no es cierto? Por el hostigamiento de horario, por el bullying que se produce. Toda persona sufre a veces porque es hostigada dentro del ámbito laboral y porque lo necesita no puede hablar, no puede manifestar lo que le pasa. Hay personas que tienen síntomas de estrés, incluso de depresión, porque no puede manifestarse, entonces eso afecta su salud mental. Visibilizar el problema es necesario para poder abordar un tratamiento. Bueno, ¿cuáles son las patologías más comunes que se tratan en salud mental luego también de la pandemia y antes? Mira, hoy tenemos una alta prevalencia de lo que son los consumos problemáticos de sustancias, las tecnopatías y número uno hoy en nuestros adolescentes, las ludopatías. Los síntomas de patologías mentales van desde el estrés, desde lo que es depresión, trastornos, bueno, de psicosis, esquizofrenia, que son patologías ya crónicas, ¿no es cierto? Pero la tasa de consulta son episodios melancólicos depresivos. No hay una edad, una edad porque estamos teniendo jóvenes, niños con estrés, estamos teniendo niños con intentos de suicidio, jóvenes preadolescentes, menores de 15 años que intentan suicidarse porque no le encuentran un sentido a la vida, porque están aburridos, eso es lo que manifiestan ellos. Entonces trabajar en nuestros niños es importante en prevención, para que sepan y puedan reforzar sus habilidades individuales, el poder decir no cuando le ofrecen sustancia, que los niños tengan no que acceder a las apps para jugar y para apostar, sino que puedan jugar al aire libre, practicar un deporte. También estamos trabajando con el programa en lo que es prevención en el ámbito deportivo, porque con los profes de educación física creo que son los segundos padres a veces, porque los jóvenes les cuentan muchísimas cosas de su vivenciar, y ahí podemos captar a personitas o a niños que tienen problemas con el consumo problemático o ludopatías. Siempre cuando doy las charlas digo, ¿por qué? Siempre le digo a los jóvenes que jugar no está mal, ¿no es cierto? Jugar es una cuestión desde que el hombre es hombre, ha jugado, ha tenido deportes, ha hecho deportes. ¿Cuál es la problemática de esto? Que hoy la sociedad misma impulsa a esos jóvenes en el aquí y ahora, en todo, no tienen tolerancia a la frustración, no quieren tener un no, quieren que las cosas sucedan inmediatamente. Y a veces eso crea muchísima ansiedad, mucho estrés. Entonces hay jóvenes, primero que los jóvenes de 15 años, estamos hablando que han nacido con el celular, no son personas que no conocían la tecnología. Entonces no pueden no tener un celular en la mano, una tablet, una compu, un videojuego. Entonces ese es su ámbito natural de un joven. Y hoy, estar comunicado es una necesidad para cuando es una cuestión laboral o escolar. Pero ya pasar muchísimas horas delante de una pantalla porque no tengo otra cosa que hacer, porque no me gusta ir al parque, porque no me gusta practicar un deporte, y porque tengo una dependencia psicofísica a la pantalla, ya estamos hablando de un problema de salud mental. Lo que estamos haciendo en POSE es recorrer todas las escuelas con el programa, dar las charlas en todos los cursos de todas las escuelas, presentar el programa, ya para el año que viene empezar a diagramar tema por tema, escuela por escuela. Y esto fue la apertura del programa, ¿no es cierto? También tenemos prevención en el ámbito laboral y vamos a hacer prevención en el ámbito deportivo, como te dije recién, más allá que también vamos a convocar a los padres para hacer una charla de concientización sobre ludopatía y tecnopatía en los jóvenes.